Es otro de los estrenos de la temporada 2014 de The Arte que se presentó en oportunidad de la puesta en escena de una nueva edición del Niño en Movimiento y se llama Alicia. Dios mío, Dios mío, voy a llegar tarde. Alicia es una obra que la interpreta la Escuela de Diarte. Está representada en dos actos y cuenta un poco de la historia de Alicia en El País de las Maravillas y el viaje que ella realiza para cumplir una misión. Ella es llamada por un conejo que la invita a ese país para ayudar a recuperar a la Reina Blanca, su corona que la Reina Roja le robó. Entonces esa es la aventura que Alicia tiene, ese es el viaje que Alicia hace hacia el castillo de la Reina Roja. Tengo de un lugar que es muy distinto a este. Un estreno exclusivo de Diarte. Y un estreno exclusivo de Diarte. Y como comentaba, se agregaron diálogos, se agregó actuación a esta obra que ya lo habíamos hecho el año pasado, un pequeño adelanto que fue una suite. Este año se la hizo completa con todos los personajes de la historia de Alicia. ¿Se trabajó mucho para lograr esto? Sí, se trabajó durante dos meses, estuvieron trabajando con el tema de diseño, con el tema de vestuario, con el tema de escenografía, también lo que se implementó ahora, los nuevos personajes que se implementaron, cada uno tenía su característica y había que hacer escenografías para ellos. La música, parrofaporte, seguramente. No, sí, la música está ambientada un poco en lo que es la película y lo que es un poco el ballet también. Hay músicas de ballet, de repertorios clásicos y también fue toda una edición de acá de las producciones de Diarte. Imagino que agradecimientos habrá y muchos, Luis. Sí, principalmente a todos los padres que, como en la editorial del programa lo manifestaba, confiaron en esta segunda parte de Diarte y nos están poniendo en sus manos, como siempre Dionisio decía, lo más importante que tienen en su vida, que son sus hijos, para que nosotros les demos la educación artística que ellos buscan. ¡Gracias!